Ah, me gusta besarte, me gusta acariciarte, ey Y tu mano tocándome, creo que me está enloqueciendo, wow Tú, tú me tienes mal, eso no es normal Mi corazoncito, el que te quiere bonito Tú dime qué va a pasar ¿Te gusta, mamá? Esta cinturita que te da pam-pam No me quiere a mí porque soy real This is a real, reality for life, bebé Y yo te paso a buscar en el mirador Y nos vamos lejos, papi, let's go Yo ninguna de ese mito No sé que está buscando una como yo Que te quiera bonito, papi, yo soy tuyo No te dejo de un visto, ey Si quieres todo el visto Si estamos jugando, sabes, no me complico, no Y le gusta mi colector romantic star Estamos brillando, llegaba Si tú quieres, papi, te voy a llevar A otro lugar, vamos a fichorear Tú me tienes mal, eso no es normal Mi corazoncito, el que te quiere bonito Tú dime qué va a pasar ¿Te gusta, mamá? Esta cinturita que te da pam-pam No me quiere a mí porque soy real This is a real, reality for life, bebé Yo te paso a buscar en el mirador Y nos vamos lejos, papi, let's go Como yo ninguna Esa es mi donce que está buscando una como yo Oh Tú dime si vamos a subir la nota Me gusta ver tus ojitos ¿Cómo me lo haces, baby? Yo sé que te vuelves loco Y tú me vuelves loca Cuando tú me tocas Soy tu mamasota Me gusta besarte Me gusta acariciarte Ey Y tu mano tocándome Creo que me está enloqueciendo Te gusta, mamá Esta cinturita que te da pam-pam Tú me quieres a mí porque soy real This is a real, reality for life, bebé Yo te paso a buscar en el mirador Y nos vamos lejos, papi, let's go Como yo ninguna Esa es mi donce que está buscando una como yo Dímelo, John, John Wise Dímelo ya, ah, 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 ah Está calco